Yo estaba paseando por la 27 y la reba mía Te encontré un billete El billete estaba sucio y todo desbaratado Y yo le dije, mami, eso está pelado Ella me dijo, papi, esta baile es diferente Te voy a comprar de todo Con este billete Mujeres, cuide bien ese billete Pa' que me compre una casa Un proyecto original Salí del trabajo y llegué a mi casa Yo vi todo nuevecito y le pregunté ¿Qué pasa? Y ella a mí me dijo, papi, esta baile es diferente Te voy a comprar de todo Con este billete Menos, mami, esta casa Fue con tu billete Pero tú te hiciste una lipo nueva, mami Fue con tu billete Y ese merced de nuevecito Fue con tu billete Y esta pasó la nuevecita Fue con tu billete Y hablo, mami, esto swing Vuelvo y repito, el que no tenga swing Que se quite Vamos, swing Un proyecto original, original Pero mami, esta casa Fue con tu billete Y esta nevera Y esta nevera Y esta licuadora Fue con tu billete Y esa mecedora Fue con tu billete Y ese inversor, mami Fue con tu billete Y ese juego de posento, chula Fue con tu billete Y ese juego de terraza, mami Fue con tu billete Mami, pero apuérdame ese billete Fue con tu billete Sí, mami, sí ¿Quién lo diría? Ahora soy rico Ronnie Estudio Dile a Joan que aquí está el swing Wow, pero qué billete Y vuelvo y repito Mami Cuida bien ese billete Pa' que me compre una casa Dios, me saqué la lotería